Proclamada como la mujer sin edad por los medios de comunicación tradicionales, esta es Annette Larkins, una autora estadounidense tan atemporal como parece a sus 81 años y un ejemplo inspirador del poder de una dieta y estilo de vida saludables. Annette asombra a médicos y personas de todo el mundo con su aspecto juvenil. ¿Cuál es su secreto? Seguir una dieta vegana cruda, que consiste en todo producto a base de plantas que no se cocina, como frutas, verduras, nueces y semillas, granos y legumbres. Esta dieta tiene tanto beneficios como riesgos. Beneficios porque obtienes muchos nutrientes de los alimentos saludables que consumes, acompañados de pérdida de peso, disminución del antojo por azúcares y reducción de la presión arterial. Pero también puedes estar en riesgo de desnutrición, ya que los alimentos en la dieta vegana cruda son bajos en calorías. Sin embargo, por la forma en que Annette, la estructura para sí misma, está claro que ella obtiene los beneficios. Nacida en Asheville, Carolina del Norte, en 1942, Annette creció en una familia donde sus padres le inculcaron el amor por la vida natural y saludable. En 1963, cuando tenía 21 años, dio su primer gran paso hacia su salud y su viaje de bienestar eliminando la carne de su dieta. Luego fue un paso más allá y eliminó los granos refinados, así como los lácteos. Finalmente, se pasó a un estilo de vida vegano crudo completo después de amar los preciosos resultados de su viaje de salud. Annette también cultiva mucha de su propia comida. Hace años decidí que quería tener algún control sobre la calidad y los tipos de alimentos que ingiero. Así que decidí que una forma de hacerlo sería comenzar un jardín. Cultivo plátanos, moras, mangos, noni, lechugas, col rizada, espinacas, mostazas, nabos, tomates y otras plantas vegetales. Pero eso no es todo. Adicionalmente, hay hierbas como albahaca, menta, perejil, romero y cilantro. También esparzo diversas semillas, como alfalfa, garbanzos, lentejas y brócoli. Por nombrar algunas, Annette también prioriza el ejercicio junto con su dieta. Uno de los ejercicios que realiza es subir y bajar escaleras de modo que recorre un total de 100 pisos. Otra forma en que se ejercita es alcanzando una alta meta de pasos diarios. Camina 5 millas en la cinta de correr y con otras actividades como bailar y jardinería, promedia más de 15.000 y 16.000 pasos por día. Annette Larkins también ha enfrentado tragedias en su vida. La madre de Annette tristemente falleció de cáncer de mama a los 47 años y su abuela ya había muerto a los 36 por la misma causa. Una gran tía también murió de cáncer. Sin embargo, Annette dijo, La genética carga el arma, pero depende de la persona apretar el gatillo. Annette ha revelado el tipo de comida que consume, pero ¿cómo lo organiza todo? Bueno, ella dice que, aunque sus hábitos alimenticios pueden parecer restrictivos para algunos, ella no lo siente así. No tengo una forma reglamentada de comer, y la mayoría del tiempo no presto atención estricta a lo que como en una comida particular. Eso es, por supuesto, dentro de las ramificaciones de mi consumo de una dieta saludable basada en plantas no cocinadas. Ella no tiene reglas directas sobre cuándo o cuánto consumir tampoco. Depende de mi apetito, si como una, dos o tres comidas al día y el reloj no dicta cuándo como, pero si trato de evitar comer tarde en la noche. Sin embargo, generalmente no como antes del mediodía. No estoy aconsejando esto para nadie más. No tengo hambre antes de eso. Comparte en una entrevista que la mayoría de las veces comienza el día con algún tipo de jugo, ya sea verde o lo que le apetezca. Anete cree firmemente que consumir alimentos en su estado natural y crudo, en lugar de cocinarlos o procesarlos excesivamente, puede mejorar en gran medida su salud general y calidad de vida. Una de sus recetas de jugos favoritas es Cal Green Goodness, que es una mezcla de cal, pepino, apio, limón, jengibre y manzana verde. También recomienda agregar un ingrediente favorito, el jugo de pasto de trigo, que es alto en clorofila y puede ayudar a desintoxicar el hígado y mejorar la digestión. Y la mejor parte es que incluso puedes cultivar pasto de trigo en tu propia cocina sin tierra. Simplemente remoja las semillas de trigo en agua durante unas tres horas y luego transfiérelas a una maceta cubierta con un paño fino, riega las semillas todas las mañanas y noches y mantén la maceta en un área soleada. Después de siete días, el pasto de trigo estará listo para ser exprimido. El pasto de trigo es un superalimento denso en nutrientes que contiene vitaminas A, C, E y K, así como hierro, magnesio y calcio. Una vez que ha disfrutado de su desayuno, Annette dedica su tiempo a su impresionante jardín en casa, donde cultiva una amplia variedad de frutas, verduras y hierbas. Esto no solo le proporciona un suministro constante de productos orgánicos frescos, sino que también sirve como una forma de ejercicio y una conexión con la naturaleza. La jardinería le permite mantener su fuerza física, flexibilidad y equilibrio. Annette explica apasionadamente. Mi jardín es mi farmacia personal. Todo lo que necesito para nutrir mi cuerpo y mantenerme saludable se encuentra aquí, en mi patio trasero. Después de unas horas de jardinería, Annette hace una pausa para un almuerzo ligero que típicamente consiste en una ensalada grande y colorida hecha con una variedad de verduras crudas, incluyendo lechuga, tomates, pepinos y pimientos. A menudo agrega un puñado de granos o legumbres germinados para obtener proteínas y fibra adicionales, así como un aderezo casero hecho de aguacate mezclado, jugo de frutas y hierbas frescas. Annette también menciona. Para la cena, puedo tener otra ensalada con más verduras, nueces, aguacates, arroz silvestre remojado, legumbres germinadas y o trigo bulgur germinado. A lo largo de los años, Annette ha escrito varios libros y creado videos instructivos para compartir su conocimiento y experiencias con un público más amplio. Sus libros, como Journey to Health, están llenos de valiosas ideas, consejos prácticos y deliciosas recetas a base de plantas crudas. En sus 80 años, Annette Larkens no muestra signos de desaceleración. Su apariencia juvenil, energía ilimitada y salud excepcional continúan inspirando a personas en todo el mundo. La historia de Annette ha inspirado a personas en todo el mundo a tomar el control de su salud y adoptar un estilo de vida basado en plantas. En cuanto a su esposo de 84 años, Annette dice que, aunque él no sigue exactamente la dieta vegana cruda, definitivamente ha adoptado muchos de sus hábitos, pero lamenta no haberlo hecho antes, ya que notó un cambio significativo en su salud. Con humor, él dice en una entrevista, A veces la gente no sabe que Annette es mi esposa. Piensan que es mi hija. Su hijo también ha hecho la transición a ser un vegano crudo como su madre, debido a ser hipocondríaco y querer obtener los mismos beneficios de salud que Annette ha estado obteniendo. De hecho, ella no recuerda la última vez que tuvo un resfriado o tuvo que tomar una aspirina desde que sigue esta dieta. Annette comparte sus propios consejos dietéticos que se aplican para ella y, aunque promueve el veganismo crudo, no necesariamente dice que es la única solución. Prioriza tomar pequeños pasos y victorias y alienta a otros a cuestionar lo que consumen. Los viejos hábitos son difíciles de romper, pero si trabajamos en reemplazar los malos por buenos, estos también serán difíciles de romper. Annette Larkins es un claro ejemplo de que los hábitos saludables pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestra vida. Su dedicación a una dieta vegana cruda y un estilo de vida activo no solo la ha mantenido joven y vigorosa, sino que también le ha permitido evitar enfermedades crónicas que afectan a muchos a su edad. Su historia no es solo una inspiración, sino también un testimonio del poder de tomar decisiones conscientes sobre nuestra salud y bienestar cada día. Annette demuestra que, independientemente de nuestra edad, nunca es tarde para hacer cambios positivos que puedan transformar nuestra vida. Su legado es un recordatorio valioso de que cuidar de nuestro cuerpo es una inversión que siempre vale la pena hacer.